Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Hoy, 2 de febrero, la Iglesia conmemora la fiesta a la presentación del Señor. Aunque esta fiesta del 2 de febrero cae fuera del tiempo de Navidad, es una parte integrante del relato de la Navidad. Es una chispa de fuego de Navidad, es una epifanía del día cuadragésimo. Navidad, Epifanía y Presentación del Señor son tres paneles de un tríctico litúrgico. Es una fiesta antiquísima de origen oriental. La Iglesia de Jerusalén la celebraba ya en el siglo IV. Se celebraba allí a los 40 días de la fiesta de la Epifanía, el 14 de febrero. La peregrina Eteria, que cuenta esto en su famoso diario, añade el interesante comentario de que se celebraba con el mayor gozo como si fuera la Pascua misma. Desde Jerusalén, la fiesta se propagó a otras iglesias de Oriente y de Occidente, en el siglo VII, sino antes, había sido introducida en Roma. Se asoció con esta fiesta a una procesión de las candelas. La Iglesia Romana celebraba la fiesta 40 días después de Navidad. Entre las iglesias orientales se conocía esta fiesta como la Fiesta del Encuentro, que en griego se dice Ipapante, un nombre muy significativo y expresivo que destaca un aspecto fundamental de la fiesta, el encuentro del ungido de Dios con su pueblo. San Lucas narra el hecho en el capítulo 2 de su Evangelio. Obedeciendo a la ley mosaica, los padres de Jesús llevaron a su hijo al templo 40 días después de su nacimiento para presentarlo al Señor y hacer una ofrenda por él. Esta fiesta comenzó a ser conocida en Occidente desde el siglo X, con el nombre de Purificación de la Bienaventurada Virgen María. Fue incluida entre las fiestas de Nuestra Señora. Pero esto no era del todo correcto, ya que la Iglesia celebra en este día esencialmente un misterio de Nuestro Señor. En el calendario romano revisado en 1969, se cambió el nombre por el de la presentación del Señor. Esta es una indicación más verdadera de la naturaleza y del objeto de la fiesta. Sin embargo, ello no quiere decir que infravaloremos el papel importantísimo de María en los acontecimientos que celebramos. Los misterios de Cristo y de su Madre están estrechamente ligados, de manera que nos encontramos aquí con una especie de celebración dual, una fiesta de Cristo y de María. La bendición de las candelas antes de la misa y la procesión con las velas encendidas son rasgos chocantes de la celebración actual. El misal romano ha mantenido estas costumbres, ofreciendo dos formas alternativas de procesión. Es adecuado que en este día, al escuchar el cántico de Simeón en el Evangelio, ¡Aclamemos a Cristo como luz para iluminar a las naciones y para dar gloria a tu pueblo Israel! ¡Amén! Queridos hermanos de vidas de santos, los invito a seguir viendo más videos aquí en el canal de YouTube y que también se suscriban para que podamos seguir subiendo más contenido como este. Los veo en un próximo video y recuerden que Dios habita en su corazón y los bendice hoy, mañana y siempre.